Pero este grupo aquí estaba listo a jugar y esto es América, confiamos en todos, tenemos buenísimos canteranos, hay que celebrar 5 canteranos de inicio de América, 11 mexicanos en la cancha de inicio, cambios también colocando otros jugadores de fuerzas básicas, y bien, para mí una buenísima demostración hoy de que es América. Es una oportunidad manifiesta de gol, hay que ser si lo metes o no lo metes, no podemos ir ya ganando, si vas ganando o no, pero es una situación manifiesta clara de gol, es la más clara que hay en el fútbol y lo tiene que marcar, así es desafortunadamente, pero no lo hacen, no usan la herramienta y los enojan y seguramente esto va a decir que estoy hablando mal del árbitro, no estoy hablando mal del árbitro, estoy hablando de que no se usa una herramienta que es funcional para ellos, que les deja manifiesta, es una jugada que difícilmente él la puede ver, la puede apreciar en el juego, yo creo que en el juego no la vio, pero la herramienta se ve muy clara que es un patadón en una pierna, cuando la pelota está a un metro de distancia, entonces hay que marcarlas, hay que marcarlas, si no se usa la herramienta, entonces seguiremos diciendo que no sirve, no si sirve, hay que usarla. Profesor Ferretti, ¿por qué ganó el América? La verdad, quiero felicitar, no a André, a sus auxiliares, porque Paco, sabes que para poner los entrenamientos lo más parecido posible a lo que va a suceder en el partido, es complicadísimo, y este equipo que presentó el América, de veras, a lo mejor la calidad de los titulares, con los suplentes, pero la idea futbolística lo tienen arraigada, y una cosa que cuando llegué aquí comentabas, hoy América tiene un portero que te da puntos, de veras, y siempre hemos dicho, hay posiciones claves, que si tú las tienes, la posibilidad de lograr el objetivo final es muy grande. Ya empiezas a creer en Malagón, empiezas a creer en Malagón. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano, este es Fútbol Picante, yo soy Álvaro Morales, Dionisio Estrada, Tuca Ferretti, Paco Gabriel, y mi compadre Héctor Huerta, bienvenidos. El América C es al menos mejor que otros 14 equipos del fútbol mexicano, no de los 17 restantes, pero al América C, con 11 mexicanos de inicio, con 5 canteranos de inicio, es mejor que por lo menos 14 equipos del fútbol mexicano. ¿Se sufrió mucho? Sí, se sufrió mucho, solo había dos titulares, Kevin Álvarez y Malagón, todos los demás, chamacos, chamacos, ni las chivas con sus 11 mexicanos, con sus mejores 11 mexicanos pudieron. Y los 11 mexicanos del América sí pudieron, sí pudieron. Esa es la diferencia entre un plantel que siempre va a estar exigido y otro al cual siempre lo van a estar apapachando. Paco Gabriel, ¿qué te pareció el triunfo del América contra Tijuana? Muy sufrido, pero ganaron. Quiero llevar un gusto aquí con ustedes, lo dijo claramente el Duca, y yo suscribo, es un equipo muy bien trabajado, es un equipo muy bien trabajado, sí tiene un portero que marca diferencia. Sí, de acuerdo. La jugada, el remate de González, el atajadón de... Es espectacular, de Malagón, después hay una jugada donde la deja ahí, un rebote, y después se juega el físico y despeja con la mano. O sea, espectacular, sí marca diferencia Malagón. Después hay jugadores, sobre todo en la defensa, en el medio campo, jugadores que no son novatos, digamos. Eran suplentes, pero ya tienen un recorrido importante. Jugó en la delantera con dos chavos. Al final, con quien haya jugado, que yo pienso que más allá del rival, él ya lo tenía contemplado, jugar así para darle descanso a los titulares. Pero ahí está el América. El América bien trabajado, el América con Yardinei y su cuerpo técnico, tienen esa inercia ya del campeón. El América está caminando para buscar cosas importantes. El bicampeonato, compadre. Nada más para terminar, Álvaro. Dos cosas para mí, para resaltar. Una, este resultado no exhibe a la Liga. En todo caso, exhibe a Tijuana, no a la Liga. Porque Tijuana no es hoy un referente de la Liga. Y la otra, pues Yardinei dice, a ver, yo con 11 mexicanos sí puedo. ¿No? Es un tracaso para muchos. Ese es un agregado. Ese es un agregado. Tiene un mensaje político. Tiene un mensaje político. Interesante, pero tiene un mensaje político. Sí, 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 sí. Y otro agregado también que quiera decir. ¿Qué? Está bien, el América ganó eso, un partido. Pero no me vengas con el cuento de que es mejor que 14. Tampoco. Profesor. Tampoco. Pero bájale, bájale. Bájale, bájale, jugaron un partido. Fue mejor que Chivas. Y lo hicieron bien. Perfecto. Profesor. Pero este cuento que tú dices. Con chamacos. Está bien ganar un partido. Un partido. Sí, pero era un partido en que no eran favoritos. Pero que son mejores que otros 14 y estás equivocado. Sí, total. No, profesor. ¿Cuántos le gusta? ¿Que 7? No, 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 no. A ver, ganó Chivas. Pero de 14 a 7 y hay una gran diferencia. ¿Cuántos te gustan, Dionisio? ¿Cuántos te gusta? ¿Cuántos te gusta? 6 a 7. ¿Bastante, no? Uno. Es bastante que el equipo sea. Uno, 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 uno. Solo uno. No, 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 no. No, 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 es solo uno. Al Tijuana. ¿Nada más? Es que ganó al Tijuana. Los otros no lo sabemos. Chivas no ganó, Cruz Azul perdió. ¿Qué tienes que comparar? Ah, bueno. América sí ganó. No. América sí ganó. Héctor, por favor, ponlo en su lugar. Compadre. Ponlo en su lugar ya, hombre. Aquí está mi lugar. Gracias a que vino mi compadre hoy. Aquí estoy en mi lugar en medio. Yo he hecho flores a la América. Sí, hoy no tengo por qué negar. No tengo nada. Parece que sí, que le molesta que trabajen con jóvenes y los chavos. Uy, espérame. ¿A usted no le gustaba? A ver, yo entrené a Chivas, por el amor de Dios. Ay, pero ya estaba. Y entrené a Pumas. Una estrella entrenó. Sí. En Chivas. En Chivas, sí. En Pumas. Yo tenía nueve jugadores titulares de 19 años. Ay, pero ya eran de los reconocidos, profesor. ¿Cuál? En Tigres no le daban la chance a los chavos. Los debuté a todos, por el amor de Dios. ¿Qué le pasó a los chavos, señora? Que Jardín le daban la chance a los chavos. ¿Por qué? Porque es otra política, es otra cosa. Tigres es llenar el estadio y buscar campeonato. Y los demás, no. O sea, entiende. Ahora, yo estaría muy preocupado. O sea, Jardín puede estar tranquilo. Yo soy Miguel Herrera, estoy preocupadísimo con lo que pasó. No, yo soy el dueño de Cholos y estaría preocupado. Más preocupado. Miguel Herrera no calificó el torneo pasado, ni siquiera al play-in. No calificó. Pero por una cuestión administrativa. 20 puntos. No, bueno, porque perdió el partido en la cancha. Y después se lo quitaron y luego después se lo recuperaron. Pero el caso es que él hizo 20 puntos nada más. Ese partido que le regresó el TAS al Puebla, había ganado el Puebla. Y 4-0. Entonces, Miguel hizo 20 puntos. Entonces, ahora el equipo C de la América Legana es vergonzoso para él y para su equipo. Vergonzoso. Y si no, es una llamada de atención muy fuerte para él. La directiva lo puede correr, pero él su carrera, ¿dónde está ahorita? Fue candidato a Selección Nacional hace poco. Sí. Y hoy, ¿dónde está su carrera? El torneo pasado no calificó y hoy está terrible arrancar en tu casa ante tu gente. Y 26 mil espectadores que fueron al partido. Ante tu gente perder contra el equipo C, que la gente sé quiénes son estos que están jugando en la América. Y aunque no le hace falta razón. Con un titular de la América, Madagón, nada más. Porque Kevin fue suplente de la Junta. Y aunque no le hace falta razón en el tema de decirlo del arbitraje. Porque sí, se debió haber marcado penal. Esa y también en contra de la expulsión. Y la expulsión. Y esa. Pero él refiriéndose al tema del penal que no se marca. Y esa y el tema también del que no se marca en contra de Pumas. Que hay que saber por qué. Porque el Barca sí la revisa. Pero hay que ver por qué no quisieron llamar al árbitro o no quisieron marcar lo penal. Que eso le da la razón. Pero a ver, con todo y eso, era para que este equipo venciera al equipo BC de la América. No hay excusas. No hay argumentos ni pretextos que valga. Pero, Dionisio, jugó mejor. Estás hablando del Bar. El Bar revisa ciertas jugadas. Pero no es motivo para que tú te vayas a salvar, a excusar, si tienes noventa y tantos minutos para ganar el partido. Por eso digo que no es excusa ni pretexto. Oye, esa es la jugada. Aunque esa jugada sí es revisable porque es una jugada en una falta dentro del área. A mí me parece exagerada. No, sí es penal, Álvaro. No, sí es penal, sí es penal. Le da una patada por detrás. Y este le saca tarjeta amarilla. Pudo haber sido roja. Este roja por detrás. Este roja, sí. Pero tuvo varias oportunidades. A mí me llama la atención una cosa, Paco, porque tú siempre hablas del balón parado. Y a mí me gusta mucho el tema del balón parado. América tuvo cinco tiros de esquina en contra y otros cinco por tiempo. América siempre te defiende con siete. Con siete, dos a la marca del correo porque Tijuana siempre cobraba con dos. Pero Tijuana solo con cinco iba a rematar. Marcaba por zona América. El último tiro de esquina del Tijuana, a favor de Tijuana, evidentemente. América se metió con nueve a defender y Tijuana todavía fue a rematar con cinco. ¿Por qué? Ve a rematar. No, claro. Ve con más gente. Y luego, las que ataja a Malagón son maravillosas. Pero eran más gol que otra cosa. O sea, si no los atacaba Malagón, nadie hubiera dicho nada. Claro, sí llegó más Tijuana. Mucho más. Sí llegó más Tijuana. 19 disparos. Tuvo el control del partido. El partido se define en el minuto 88, ¿no? Sí, en la recta final. Le cae en el 88. En contragolpes. Se endejas a Chava. Y después cae el segundo gol pasando el minuto 90. Pero así son los partidos. O sea, América trabajó el partido, trabajó el partido y lo define en las últimas dos jugadas. Dice Dionisio que América no fue a ganar, fue a empatar y se veía victorioso. A ver, a mí me parece eso muy relativo. Eso es que el equipo se echó para atrás. El equipo manejó el partido y lo ganó después porque iban a empatar y lo terminó ganando. Se encontró con la victoria. Eso es muy relativo. Eso es subjetivo porque no lo sabemos. No sabemos lo que el técnico les dio, las indicaciones que les dio a los jugadores. No lo sabemos. Ganamos en la que podamos. Ahora, Tijuana deja ahí una gran oportunidad. A mí me gustaría, respecto a lo de Miguel Herrera, saber si él escoge a los jugadores. Es que en el caso de Tijuana, ¿quién escoge a los jugadores? ¿Los técnicos? ¿Por qué hace cuánto tiempo que no hablamos de un equipo ganador en Tijuana? Pues hace ratito. Hace mucho. De una última versión de Miguel Herrera. Hace mucho. De una última versión de Herrera. Entonces, ¿quién lleva a los jugadores a Tijuana? ¿Es el técnico? Bueno, no, Braganen que estaba en Tijuana. No, me lo interesa a mí. Pero ¿quién lleva a los jugadores? Porque sí es muy importante tú como técnico. No, pero cuando dices quién lleva, sí tienes que ponerle a lo mejor nombre o por lo menos decidir el puesto. Porque si es Miguel Herrera el que lleva a los jugadores, el fracaso es total y absoluto de Miguel Herrera. Si alguien le pone a los jugadores a Miguel, pues ¿por qué los acepta si no es el estilo de jugador que él quiere? Porque los resultados ahí están. No se están dando. ¿Cuántas multas ha pagado Tijuana? No, hombre. Yo te digo, va a pagar otra otra vez. Fueron 36 disparos, compadre de Tijuana. Tijuana, 36 disparos. ¿Cuántos disparos? Al arco, 8. Sí. 8 al arco. Y con posibilidad. Van todas las intervenciones de Maragón. Entonces, no tomes los 36 como referencia. O sea, a lo que eres, Tijuana llegó abundantemente. No, sí llegó. Centró abundantemente. Y con jugadas claras. Disparos, muchos disparos desviados, muchas aproximaciones. Hizo 23 goles el torneo pasado. Y en los 23 hizo 9, Carlos González. O sea, si no tienes a Carlos González, este equipo era el peor en su zona oficina. América, fíjate nada más. A ver, señor, para que metas un gol, ¿qué necesita en primer lugar? Llegar. Que la pelota vaya a gol. A gol. De acuerdo. O sea, tiro a la tribuna. Eso no cuenta. De acuerdo, profesor. De acuerdo. Requisito número uno. Que la pelota vaya a gol. ¿Y para que te marquen penal? Tienes que estar dentro del... Ah, ok. Pero... Pero... Si América estuvo atrás... ¿A usted le gustó cómo jugó el América? Perdón, ¿cómo, cómo? ¿A usted le gustó cómo jugó el América? Sé honesto. Sé sincero en tu respuesta. Sí, sí me gustó. ¿Gustó? Perdón, Paco, perdón, Paco. Entonces, cuando mis equipos jugaban igual, ¿por qué me tiraste tanto? Porque era un equipo... ¡Ah! ¡Este era un equipo C! Sí, y cuando jugaba... ¿Sabes qué? ¿Ves? ¿Ves? Profesor, profesor, me caíste. A mí, Paco, Gabriel, me caigo mal. Es todo. Cuando soy entrenador, me caigo mal. Usted tenía... No, no me caía. ¿Ya lo hizo? O sea, usted tenía que jugar como Jogo Bonito. Cuando soy entrenador, le caigo mal. Sí, sí, sí. Pero él me dijo y te lo digo en su cara. Eres entrenador, me cae mal. Es la culpa de todo. Ah, sí. Todo es la culpa de todo. Todo me ha echado la culpa a ti. ¿Por qué llegó Gerardo Martino? Porque no quiso aceptar la selección. ¿Por qué Cruz Azul está como está? Porque perdió las primeras fechas. ¿Ya ves? Todo es culpa del tuca. Todo es culpa del tuca. Padre, lo que sí hay que reconocerte a ti. Sí. Porque la verdad... Fui el único que dijo que ganaba. No, tú dijiste de Malagón cuando nadie decíamos de Malagón. Claro. Eso sí. Es el mejor portero mexicano de la actualidad. Pero por fastidiar a Ochoa. Sí, sí. No, no es cierto. Le salió de Chiripa. No es cierto necesariamente. No es cierto necesariamente. Y todos decíamos que Ochoa en la selección número uno y muy lejos Malagón. Hoy Malagón no está tan lejos de Ochoa. Es el mejor. Pero está más mamey. ¿Qué dices que te enseña? A ver. Paco Gabriel me ha enseñado. Lo importante es ganar. ¿Cierto? Resultado. Cierto. Sin importar las formas. Sin importar las formas. En América sí importan las formas del equipo A, del equipo C con todo. Sí, como gane. Del equipo C es que no perdiera, aunque yo exigí que ganara. No había excusas porque usted me comprometió que no hubiera excusas. Ganó. Ahora, no hay excusas cuando usted, profesor, ha tenido a Lucas Lobos, Mancilla, Gignac, Danilinho, pa, 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 pa. Campeón 2011, 2015, 2017, 2019. Sí, profesor. ¡Ay, Dios mío! Gracias por acordarme de estos genios. Profesor, sí, usted es muy ganador, pero por su culpa y la de Bucetich. Sí, campeón de campeones, campeón de esto, 11 títulos. Pues ni modo que no, pero debieron ser 22, profesor. Ah, bueno, gracias. Debieron ser 22. Pero para que ganes 11. Pero espérate, compadre, entre Bucetich y el señor mataron la pasión del clásico regio. ¿Por qué? Nos quedábamos dormidos con sus clásicos regios de ellos. Después de hacer una cosa, si hoy en día es más importante, Tigres-Monterrey, que América-Pumas, que América-Cruz Azul, la verdad, el único que todavía se salva y se salva porque tienen 100 años, es Chivas América, por el amor de Dios. Nada más entiéndame una cosa, el América-A, jugando así, y ganando lo crítico. Te pregunto una cosa. Es el C. Te pregunto una cosa. América-Tigres. El nuevo clásico. América-Cruz Azul. ¿Qué partido es más importante hoy? América-Tigres. Sí, profesor, son los que marcan la pauta. Gracias. ¿Y cuándo empezó esto? Con usted. Ah, gracias. Con usted, profesor. Con usted. Lleguen el nuevo antiamericanista, el nuevo padre del antiamericanismo, el nuevo padre del antiamericanismo. Lo único que estoy diciendo es que, profesor, usted luego con unos planteles grandes jugaban dando huevitis. Solo jugaban 11, ¿eh? Bueno, sí, 11. 11 contra 11. ¿Cuántos títulos fueron? En total, 11. ¿Pero de liga? Cinco. ¿Pudieron ser 10, tu cara? Sí, pudieron ser 10. La verdad, sí, profesor. Paco, ayúdame, porque... Paco, ayúdame, es dos contra uno. Imagínate, porque no pueden solo, porque me los digo. Así los escuchaba todo el tiempo. Sí. ¡Suscríbete al canal!